Que pase entrenadores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer, esto es PokeCity Se ha hablado los últimos días de una filtración de un Pokémon que podría ser real o fake Bueno chicos, los últimos días ha circulado una imagen en la cual se mira un Coffin regional Posiblemente de Alola, que pueda llegar a Escarlata y Púrpura Realmente no lo sabemos, lo que sí sabemos directamente es que esta filtración Ya es antigua, es vieja, es fake, porque estaba en Reddit Ya tenía bastante tiempo en Reddit dando vueltas, hasta el día de hoy pues ha salido a todas las redes sociales Alguien la agarró, la puso en redes sociales y se disparó y empezó a hacer pues bastante ruido Pero déjenme decirles chicos de que esto prácticamente ha sido confirmado ya por muchos Incluso por el filtrador oficial de Escarlata y Púrpura, que es totalmente falsa ¿Por qué? Porque ya tenía bastante tiempo esta filtración estando en estos lugares como Reddit Bueno chicos, la verdad es que acaban viendo ustedes la imagen, estaba bastante cool, estaba bastante bonita A mí en lo personal me agradaba bastante, me gustaba y esperaba que fuera cierta Pero déjenme decirles que no chicos, totalmente fake Yo estuve buscando, estuve investigando un poquito en los lugares pues más comunes en donde se encuentra todo esto Y sí, es falsa chicos, pero está bastante bien, no podemos negar de que el diseño, el arte de este Pokémon se ve bastante bonito Y se decía que era de Alola, entonces porque era una sandía, un tipo de Pokémon sandía Tipo veneno y así, muchos tipos que le ponían chicos Pero la verdad es que solo queda en eso, en un Fakemon Que está bastante bonito, lo aceptamos totalmente Que está bastante interesante, también lo aceptamos chicos Creo que a ustedes les va a gustar esto Comenten acá chicos, ¿qué les ha parecido? Aún siendo falso, creo que el arte está bastante bonito ¿Qué les parece este arte? Comentenme chicos, me gustaría leerlos Dejen su like caso, importante, un saludo y nos vemos en una próxima